Les enseñaré como derribar a un pobre motociclista y robarle su dinero Lo único que tienen que hacer es mirarlo feo Bueno, está bien, ocupé un par de códigos Pero, que dinero fácil, carajo Si no mal recuerdo, era por aquí, con cuidado Y, ah, 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 paracaídas, paracaídas Verga Y expulsión en 3, 2...